bueno amigos es un gusto poder saludarlos estamos en ayúdenme y hoy tengo el gusto de presentarles a nuestro invitado de hoy Erwin Orozco bienvenido a ayúdenme muchísimas gracias Julio estamos a la orden dispuestos para pues tratar el tema que nos has comentado y enhorabuena por esta iniciativa muchísimas gracias por tomarme en consideración estamos a la disposición bueno yo tengo muchos años de conocer a Erwin crecimos en la misma colonia aunque quizás en diferentes generaciones pero en la misma colonia hay un hay una frase una circunstancia que mi pastor recuerda mucho acerca de Erwin acerca de la del gusto por declamar del gusto por la poesía del pequeño Erwin así lo recuerda mi pastor y actualmente Erwin está haciendo eso lo que antes era como un hobby de niño ahora pues se ha convertido en una profesión parte de la carrera de Erwin así es Julio de hecho el gusto por la declamación nace en algún momento cuando mi madre dice unas frases de un poema y ella decía brinca tu madre lo gana y a mí se me quedó esa frase y la repetía mentalmente pero posteriormente la misma expresividad que yo percibía de ella la empecé a imitar y ahí es donde nace el gusto por declamar como es la frase brinca tu madre lo gana hijo mío muy bien Erwin has tenido la oportunidad de escribir poemas de lanzar libros cómo ha sido la experiencia hoy hablamos precisamente de nada es en vano cómo ha sido la experiencia de lanzarte a un terreno que es fascinante como la poesía pero que quizás no tiene del gusto popular no tiene el ojo de la mayoría y quizás es un terreno complicado acá en Guatemala si creo yo que todo lo que tiene relación con lectura Guatemala todavía está despertando no significa que no esté leyendo pero pero creo que todavía hace falta impulsar mucho el tema de la lectura y principalmente el tema de la lectura de poesía yo sabía que de alguna forma era un terreno árido escabroso de 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 transitar sin embargo es un es una satisfacción poder trasladar aquello que en algún momento fue sólo un pensamiento un sentimiento una emoción y poder transcribirlo dejarlo ahí en una servilleta en un ticket de camioneta en un papel y luego recopilar toda esa información y poder trasladarlo a un documento que se convirtiera en un libro gracias a dios tuve la oportunidad de editar un poemario y junto con un grupo de 10 poetas más de editar una antología poética y hoy en día pues está están dos libros en ciernes que seguramente van a convertirse en libros físicos para posteriormente continuar con los proyectos relacionados con la poesía julio y cómo se llaman los libros los libros donde ya donde ya participaste la antología es antología poética 2 porque ya el grupo de poetas habían creado la antología poética 1 previamente y luego me formé parte pasé a formar parte de ese grupo ahora de mi lado yo escribí un poemario que se titula enamorando el segundo poemario se titula enamorándonos haciendo referencia a enamorando 1 enamorando 2 ok y el tercer poemario se titulará enamorándote haciendo referencia al 3 enamorando enamorándonos y enamorándote en una ocasión tuve la oportunidad de escuchar a ervin dar una charla y ervin decía algo no sé si todavía lo tienes vigente como una frase de vida pero ervin decía es que en los lugares no hacen a las personas las personas son las que hacen a los lugares a veces creemos ervin de que crecer en un lugar o en estar en una posición en donde no somos visibles o en donde las oportunidades son escasas nos convierten o nos condena a estar así toda la vida al margen y sin oportunidades tú crees que eso es cierto o como como ha sido la vida de ervin desde esa perspectiva la primaria la estudio en un asentamiento donde quienes llegábamos eran personas o muchas personas muchos patojos jóvenes niños que llevaban incluso en la bolsa la bolsa de pegamento jóvenes que se salían al recreo a buscar que encontraban es decir un ambiente hostil eso fue en las galeras del rútbol en zona 11 allá por el año 77 78 luego nos trasladan de este asentamiento al paraíso pues como bien decías pareciera ser que uno se condenara a permanecer o a estar en un lugar pero en esa oportunidad que mencionabas que acotabas decía y creo firmemente en eso no es el lugar en el que uno se forme sino es el objetivo que uno tenga la idea que uno tenga de hacia dónde está viendo para lanzarse y buscar eso que quiere no importa dónde uno haya iniciado o se haya dado sus primeros pasos pero la idea es que quiero hacia dónde estoy viendo y entonces por ahí se forma esa situación yo en aquí en el instituto san rafael aquí en el en el paraíso estudié los básicos y mi objetivo ahí fue sentarme hasta adelante preguntar cualquier duda que se me ocurriera o que se me que me saltara y estudiar todos los días esas eran las tres cuestiones que yo hacía o sea que ervin si era un muchacho aplicado yo estudiaba a mí me gustaba estudiar porque me di cuenta que al salir de sexto me di cuenta que yo no sabía mucho o no sabía nada mejor dicho y entonces yo me senté un día en una piedra y dije si a mí me preguntaran algo de geografía de historia de matemática yo creo que me quedaría callado entonces voy a hacer estas tres cosas a partir de primero básico y empecé a hacerlo de esa manera fui abanderado primero en segundo y en tercero básico mi objetivo era encontrar una una beca para estudiar ya la parte del diversificado sin embargo ese año lo decretaron como ganancia y entonces perdí esa oportunidad pero por eso te digo tu título suena bien porque nada es en vano en ese momento yo sentí que se me venían abajo los planes pero y en búsqueda de alguna oportunidad subo un ruletero llevaba 30 centavos los 15 de ida y los 15 de regreso que eso era lo que costaba y pasa el ruletero justo frente al nbc el instituto nacional de bachillerato en computación y había un rótulo gigante que decía exámenes de admisión hoy y entonces dije si el rulet si el rulet si el semáforo se pone en rojo yo me bajo esa es la señal esa era la señal de que eso me correspondía el semáforo no se puso en rojo persistió en verde pero una señora allá a lo lejos dice aquí me quedo y junto con ella me bajé fui al a la cola a la fila que estaban formándose para entrar y me doy cuenta que costaba tres quetzales la admisión de para poder entrar a estudiar pues solamente vi el rótulo y dije bueno otro otra vez será porque hoy lo único que traigo no creo que me desviado 15 centavos resulta entonces que cuando ya iba a caminar escuché de en medio de del grupo a tres personas o más que decían orozco orozco voltea a ver llegué a saludarlos eran compañeros del instituto ok y aquí es donde entra en juego el tema de nada es en vano estos tres jóvenes me preguntaron te vas a inscribir y les conté que no llevaba lo suficiente entre todos reunieron tres quetzales fui a pagar y ellos me hicieron la fila y regresé y entramos estos tres jóvenes que voy a cuidar su su identidad pero en algún momento cuando estábamos en básicos ellos eran los que se sentaban hasta atrás y nadie quería ser grupo con ellos como yo tuve que dejar un año sin estudiar luego te contaré la razón entonces cuando formaban grupos todos ya tenían a su grupito pero estos señores no ni yo y entonces volteo a ver y me dicen querés estar con nosotros sí y resulta que no hacían grupo con ellos porque eran de los que querían sólo estar jugando molestando y sí de hecho formaban un subgrupo ahí de que fue muy popular en ese tiempo y entonces resulta que hicimos un trabajo muy bueno los profesores nos felicitaron estando en grupo con ellos y ellos se identificaron conmigo a raíz de eso en ese momento o sea cuando nosotros formamos grupo nunca pensé que ese solo hecho iba en un momento dado a repuntar y a servir de base para que yo pudiera estudiar bachillerato en computación nada es en vano absolutamente nada es en vano Erwin si hoy un chico tuviera la oportunidad de platicar contigo y te dijera que está soñando en hacer algo por ejemplo escribir poesía o hacer algo que de repente los papás dirán no es que no te vayas por ahí porque eso no no da dinero o no es una carrera rentable que consejo le daría a Erwin si yo creo que si hay una pasión que que lo absorbe a uno que 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 uno siente que que se enciende por dentro uno debiera fijar pasos para entrarle a eso y entonces creo yo que no es un tema de que me gusta y por eso quiero hacerlo sino que hay tres tres factores que debería de conocer una persona para decir por aquí debo irme uno que le guste efectivamente que le apasione y que tenga cualidades para desarrollar eso claro no basta con que le guste porque puede que le guste pero no sea bueno para definitivamente entonces puede gustarme mucho el fútbol pero si no puedo patear una pelota seguramente no es por ahí dos pies derecho porque yo soy zurdo pero entonces si debiera establecer si aquello que le gusta le apasiona de tal manera que lo haría aún sin que le pagaran es por ahí debería de irse independientemente de que no reciba un centavo porque no necesariamente el recibir es el rédito por lo que uno hace no necesariamente es es el hecho de que uno pueda ver el brío en los ojos de otra persona cuando genera cuando crea cuando propone y pone en las manos de las personas algo que uno creó que uno hizo o que uno dice incluso eso debería ser suficiente por supuesto la otra parte es necesaria pero seguramente si alguien le gusta le apasiona y tiene las cualidades para hacer algo lo va a hacer bien lo va a hacer tan bien que lo van a buscar para poder tenerlo como parte de un equipo como parte de algo y seguramente por ahí vendrá lo demás ¿Te recuerdas cuál fue el primer poema que escribiste? Sí, así exactamente ¿Literal no? Literal no pero recuerdo que escribí unas frases de algo que decía ese soy yo Ok Y ese poema decía tantas, repetía tantas veces ese soy yo que al final yo mismo me la terminé creyendo que ese era yo y ese poema decía el que te ama, el que te busca, el que te admira, el que te escribe ese soy yo, tantas palabras expresadas y terminé creyéndome que yo era ese esa persona que admiraba la belleza y la podía trazar o plasmar y luego ponerla a disposición de alguien lógicamente no significa que el hecho de haber escrito un poemario o de tener dos enciernes no significa que uno ya sea un poeta consumado es sencillamente el gusto, el anhelo por poner algo en las manos de alguien y luego pues con el tiempo eso se va formando, se va creando como una sabiduría y uno ya escribe a granel pero en este momento yo creería que no podría decir que ya hay algo consumado Julio la primera persona que creyó en Erwin en este tema de la poesía porque quiero decirles de que Erwin aparte de ser poeta pues es un profesional en su campo tiene un trabajo en una institución muy reconocida en el país y su trabajo es muy importante para la institución pero hablemos por ejemplo del lado de la poesía ¿quién fue la primera persona que te dijo Erwin usted tiene que escribir o usted tiene que dedicarse a esto? en Villanueva me invitaron una vez a declamar para el Día de las Madres y entonces yo invité a algunas personas y entre ellas a mi mamá y cuando yo terminé de declamar la gente aplaudió lógicamente y luego mi mamá me dijo vos tenés que declamar vos tenés que escribir poesía de hecho cuando mi madre fallece días antes ella me dijo no dejes de declamar y entonces yo creo que ella creyó firmemente lógicamente eras su hijo pero creo yo que pero no era un apoyo solamente por ser hijo sino que realmente creía en el potencial si veía verdad ella lo sentía cuando yo declamaba regularmente habían lágrimas no sé si de lástima o de placer o de gusto pero ella lo expresaba ella lo expresaba y me lo decía me lo repetía y esa es la razón seguramente por la que yo persisto en eso y en segundo lugar también está mi esposa a quien yo le escribía le escribía constantemente y en algún momento se nos extravió un cuaderno que estaba lleno de escritos que le había dedicado a ella pero a ella le gustaban de repente no era muy expresiva pero sí los apreciaba sí le gustaba la poesía para las nuevas generaciones antes se escribían cartas se dedicaban poemas hoy quizás se dedican más emojis o cosas por el estilo pero era muy romántico y ahora alguna persona que trató o intentó sepultar esa habilidad que te ha dicho no usted no haga eso no sirve para eso fíjate Julio que en algún momento yo le yo creo firmemente en una frase bíblica que dice no hay que ser sabio en su propia opinión y entonces yo escuchaba que me decían que si les gustaba cuando declamaba y yo decía yo soy bueno yo creía ser bueno pero un día escribí una pregunta y le pedí favor a un grupo de amigos que respondieran con toda sinceridad y la pregunta era ¿para qué creen ustedes que yo soy bueno? un poco atrevida la pregunta bastante atrevida porque no tan fácil alguien te va a decir eso sin embargo yo por la convicción que tenía de no creerme sabio mi propia opinión lancé la pregunta la mayoría me respondió muy objetivamente y hubo uno que llegó a mi lugar y me dice Erwin te sentís bien te lo dijo directamente directamente ¿verdad? porque pues por lo mismo que no es fácil que uno exprese una pregunta así y yo le expliqué la razón entonces ahora entiendo y entonces algunos de ese grupo un par expresaban haga cualquier cosa menos declamar y entonces a mí me llamó la atención y contacté a estas personas específicamente y uno de ellos me dijo lo que pasa es que una vez usted declamó un poema mi mamá estaba ahí y se puso mal porque lloró de tanta emoción y entonces él por eso mismo tomó esa situación como personal y me la trasladó al final yo considero que efectivamente en algún momento si puede ser que lo que uno diga o haga afecte a terceros pero si ese es tu arte esa es tu pasión la vas a seguir haciendo definitivamente ¿verdad? y por ahí por ahí estamos en esa línea Julio dicen por ahí que todos tenemos un momento eureka dicen algunos es el momento donde fluye la inspiración personalmente para escribir muchas veces necesito caminar y entonces yo estoy en la habitación dando vueltas y estoy pensando y entonces las cosas realmente fluyen cuando estoy caminando ¿cuál es el momento eureka de Erwin? donde salen los poemas más inspirados es observar una imagen por ejemplo puedo observar una nube observar un árbol observar una flor observar una hoja y eso me dice a mí muchas cosas y por ahí es donde donde fluye la inspiración de alguna manera es como disfrutar la belleza de las cosas ¿no? sí y regularmente no es por ejemplo una flor despampanante puede ser una hoja seca que ha caído de un árbol y yo la veo y pienso mucho acerca de esa hoja le hace un simbolismo en general pienso por ejemplo en las personas que que podrían estar sufriendo un dolor no poder quejarse porque no hay nadie que les pueda dar un alcanzar un vaso de agua una pastilla para aliviar su dolor una hoja seca representa muchas cosas y entonces eso la internalizo y eso es lo que me hace escribir al respecto si Ervin tuviera la oportunidad de ver a Ervin de 10 años ¿qué palabra le diría con la experiencia que tiene Ervin hoy? como a mí me decían chineno yo le diría chinenito tenés que dedicarte a estudiar porque tenés un potencial enorme y debes canalizarlo debes sentarte más a leer lee desde ya yo empecé a leer un poco tarde tal vez mi primer libro fue el álgebra de Valdor y lo leía porque ahí estaba no tenía más literatura luego leí un libro de un escritor guatemalteco se me escapa ahorita el nombre pero era un cronista guatemalteco y entonces le diría eso le aconsejaría que lea que empiece a leer párrafos pequeños versos de la biblia libros de poemas que empiece a leer que empiece a saborear las palabras que empiece a ver el color que tienen que empiece a contar las sílabas que eso por ahí lo encaminaría y que disfrute su niñez que la disfrute de manera que pueda jugar que aprenda ajedrez que aprenda cosas que lo hagan a él una navaja suiza ok y por qué una navaja suiza porque una navaja suiza es integral es de calidad tiene muchas funcionalidades y ninguna se repite y entonces le diría todo eso y cada cuestión que se agregue como capital social debe desarrollarlo fuertemente para ponerlo a disposición para ponerlo al servicio de alguien más Erwin muchas veces las personas cometemos un error que empezamos cosas y a los meses nos rendimos nos cansamos muy rápido y no nos damos cuenta que a veces vale la pena tener esos espacios de aprendizaje porque al final empezar cosas es aprendizaje y ser persistentes ¿qué le dirías hoy a las personas que están pensando en dejar cosas a medias y que no piensan en persistir en este inicio de año van a dejar los estudios que están pensando en dejar el trabajo y algunas otras cosas no puedes impedir que un pajarillo se pose sobre tu cabeza pero sí puedes impedir que hagan nido en ella entonces de repente un pensamiento llega y empieza a picotear y quiere instalarse ahí pero es un pensamiento que en lugar de construir va a destruir y yo pensaría que todos los pensamientos de los cuales queremos tomar decisiones deberíamos de aterrizarlos en un papel yo siempre traigo a la mente la figura de un papel en blanco y un lápiz bien con buena punta y escribir ideas millonarias ahí empiezo a escribir la idea que me está consumiendo y le empiezo a generar ramas para ver los pros los contra para ver si es factible o no para ver si va a ayudar o a perjudicar es decir desarrollar esa idea no significa que una idea que llegue sea necesariamente mala pero si la aterrizo en un papel y la empiezo a desglosar puedo ver qué tan buena o qué tan mala va a ser y entonces yo creo que eso deberíamos de hacer muchos a ejercitar el tema de tomar un papel en blanco un buen lapicero o un buen lápiz y anotar esa idea o ese pensamiento y empezar a generarle un suarbolito o un su mapa mental como existe hoy en día Tony Buzán escribe acerca de los mapas mentales y es una muy buena forma de trazar un plan acerca de una idea pues antes de finalizar con el programa de ayúdenme en este episodio gracias a Erwin por acompañarnos a mí me encantaría Erwin que nos compartieras algo de tu poesía algo de lo que ha venido pues de la inspiración de Erwin así que por favor con mucho gusto Julio como el tema es nada es en vano yo creo firmemente que todos tenemos sueños absolutamente todos sea pobre o sea rico sea alto o sea bajo sea colocho o sea como yo pero todos tenemos un sueño y ese es el primer poema que está incluido en el poemario enamorando y este sueño no necesariamente se refiere específicamente a una persona a una dama por ejemplo sino que es el sueño de una carrera de una familia de una profesión y cómo llegan esos sueños y qué hacemos de ellos los sueños no son en vano como nada es en vano este poema se titula Un sueño llegaste a mi vida como la tangible realidad absorbiste mis momentos lo dotaste de felicidad te sumergiste en mi ser me sumergí en ti te contemplé toqué y besé te dibujé poeticé te esculpí en versos te describí en ideales te viví sueño te amé y desperté qué bonito gracias Julio bien Ervin Ervin gracias por estar con nosotros oye ayúdenme y la verdad que te deseamos lo mejor en este campo que nada es en vano al final todo lo que uno hace todo lo que uno aporta creo que tiene pues tiene significado para muchas personas sí a veces uno cree en todos pero no cree en uno y entonces creo yo que es tiempo de que uno empiece a creer en lo que hace de que empiece a creer en lo que es y de que empiece a hacer lo que quiere ser entonces muchísimas gracias Julio esto para mí es un privilegio es un honor un gusto y quiero felicitarte por esa iniciativa tan interesante estoy seguro que van a desfilar muchísimas personas que van a aportarle para el mundo porque al final lo que se espera lo que se quiere lo que se busca es que con las vivencias se les pueda decir a otras personas que si hay esperanza que si hay una luz al final del túnel y que podemos seguir adelante y que nada de lo que estemos realizando o viviendo es en vano porque tiene un objetivo tiene una razón de ser te agradezco muchísimo Julio si alguien quiere conocer más acerca de tu poesía acerca de tu trabajo donde te localiza como te contacta muchísimas gracias estoy en facebook principalmente y me encuentran como Erwin Orozco Erwin Orozco y para obtener tus libros igualmente el libro lo tengo a disposición pero también están a la venta en el fondo de cultura económica en zona 9 excelente Erwin muchas gracias a la hora a la hora